El día de hoy hablaré sobre la diferencia que hay entre derechos ordinarios y los derechos constitucionales. Pero antes de entrar al tema, es importante señalar que todo ser humano es titular de los derechos, es decir, los derechos son propios de la condición humana y por tanto son universales de la persona. La historia de los derechos puede remontarse a finales del siglo XVIII, donde los derechos más elementales del hombre se encontraban totalmente desprotegidos. Sin embargo, los inicios del constitucionalismo marcan la constitución moderna de los derechos. Los derechos que son objeto de estudio en el derecho constitucional han recibido y todavía han existido en diversas denominaciones como derechos humanos, derechos fundamentales o derechos constitucionales. Los derechos humanos son aquellos derechos escritos en la Declaración de Derechos Humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Los derechos fundamentales son derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y la sociedad, a los que la constitución eleva la categoría de derechos fundamentales. Finalmente, podríamos decir que los derechos constitucionales, estos dos derechos reconocidos en la constitución sea o no fundamental, o también aquellos derechos necesarios para el desarrollo de una vida constitucional. Es importante señalar que la justicia constitucional tiene semejanzas en nuestro sistema jurídico con la justicia ordinaria. Tanto la una como la otra protege en derechos y aquí puede presentarse una confusión. La distinción que haré entre los derechos ordinarios y los derechos constitucionales es que los derechos ordinarios son derechos reales y de crédito vinculados con la propiedad que pertenecen a un titular determinado. Estos derechos están en base de la desigualdad, mientras que los derechos constitucionales son todos los derechos recorciados en la constitución, están vinculados con la existencia del ser humano y son derechos universales. Estos derechos están en base de la desigualdad. Otra distinción es que los derechos ordinarios son disponibles, negociables, anunables y hasta consumibles. Se acumulan, se desvistigen o se pierden por la voluntad de la paz, mientras que los derechos constitucionales es lo contrario, es decir, son indisponibles, inalunables, inviolables, intratigibles, es decir, se los tiene y no aumentan ni disminuyen en cuanto a su titularidad. No cambian ni se acumulan. Es decir, una persona en los derechos ordinarios puede ser más rica o más pobre, pero en los derechos constitucionales no puede ser más digno o libre que otra persona. Otra distinción es que los derechos ordinarios tienen por título actos singulares basados en acuerdos de voluntades y cuando se cumple en una condición, la norma se aplica. En los derechos constitucionales están reconocidos en la Constitución y se basan en la dignidad sin condición. Es importante señalar que en los derechos ordinarios para demandar judicialmente tengo que demostrar que soy titular, mientras que en los derechos constitucionales para demandar simplemente tengo que demostrar que existe el agua. Otra distinción es que los derechos ordinarios son por resultados, es decir, se producen entre personas que tienen igual estatus jurídico, es decir, capacidad, y se regulan en el hábito privado. Los derechos constitucionales, mientras son, por contrario, practicados, suponen una relación de poder que prohíben, limitan y obligan a quien se quiere acoderar del mal de él. En los derechos ordinarios se requiere título para que proceda el derecho a ser tutelado, protegido, amparado y el objeto y las consecuencias son inminentemente patrimoniales o cuantificables en dinero. En los derechos constitucionales es la protección de los derechos constitucionales, es decir, ahora son los de todas las personas, con o sin poder, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Muchas gracias.